Si sentís la pasión por los hierros, suscribiros al canal de Hugo Van Damme. Recientemente el veterano luchador de MMA, Bob Sapp, criticó a Mike Tyson. La bestia retó al terror del Garden a realizar una pelea de exhibición masiva. El año pasado Mike Tyson reveló por qué nunca peleó con Bob Sapp, a pesar de que han tenido varios desencuentros. Tras haber anunciado que volvería a realizar combates de exhibición, una larga lista de grandes nombres acudió a la mente de todos los aficionados. Aunque finalmente Mike Tyson se enfrentó a otra leyenda del boxeo, Roy Jones Jr. Uno de los nombres que siempre estuvo sobre la mesa fue el del renombrado luchador de MMA, Bob Sapp. Ya en el año 2003, tras una victoria en el K-1, Bob Sapp llamó públicamente a Tyson, aunque finalmente el enfrentamiento no se produjo. Mike Tyson ha revelado por qué nunca se enfrentó finalmente a Sapp. En un podcast del año pasado Tyson dijo, no sé, porque mucha gente solía preguntar y mucha gente quería algo así. Pusieron contra quién quieres que pelee Mike. Y ellos, Roy era uno, Holyfield era uno, Lennox era uno. Lo cierto es que a pesar de que en el año 2003, el combate estuvo a punto de activarse, finalmente nunca se produjo. Nunca pudimos ver lo que hubiese sido una mega pelea a nivel mediático. Muchos fueron los luchadores que manifestaron su deseo de enfrentarse a Mike Tyson en una pelea de exhibición. Desde pugilistas activo, como Tyson Fury, a estrellas de la UFC, aunque finalmente fue Roy Jones el que se llevó el gato al agua. Tyson no ha asegurado que vaya a volver a participar en ningún otro combate de exhibición, solo lo ha insinuado. Por lo que queda una ventana abierta para un posible enfrentamiento entre Bob Sapp y Mike Tyson. En los últimos días, Bob Sapp ha vuelto a poner sobre la mesa ese posible enfrentamiento. Ha animado a todos los seguidores. Ha dicho que su objetivo número uno para una pelea de leyendas antiguas es Mike Tyson. Te envié una foto junto con esta frase. Mike, si peleas conmigo, te arrancaré el corazón y lo haré pedazos. La bestia continuó. En cuanto a ti, Mike, tengo un reto para ti. Ya que dejaste de correr, escúchame un segundo. Tú y yo y dos de mis mejores peleadores contra dos de tus mejores peleadores. Levántate, reglas del Marqués de Queensbury, porque tienes demasiado miedo para pelear uno contra uno. Me enfrentaré a todos ustedes, boxeadores. Ese es mi desafío. Sabes mi edad. Pelea conmigo. Sapp fue incluso más lejos. Mike Tyson está verdaderamente asustado por lo grande que soy. Quiero ser el responsable de sacarlo de su retiro. Sapp amenazó a Tyson en un reciente vídeo con arrancarle el corazón. En una entrevista además explicó que la animosidad entre ambos va en aumento con el paso de los años. Nos involucramos por primera vez en el 2003 en Las Vegas. Hubo algunos empujones y empujones cuando lo conocí en el Belayo. Soy responsable de sacarlo del retiro. Es imposible que alguien sea fanático de Mike Tyson sin ser fanático de Bob Sapp, porque soy el tipo que lo sacó de su retiro. Nadie estaría hablando de él si no fuera por mí. Sapp culpa en parte al manager y cuñado de Tyson de evitar un enfrentamiento entre ambos. Decidieron elaborar un esquema en el que decidieron eludirme, porque Tyson tiene mucho miedo de pelear conmigo. Y a pesar del dinero que íbamos a ganar, nunca funcionó porque Asin quería que millones de dólares fueran directamente a su bolsillo. Y luego, además, con Tyson tan asustado y todo, las cosas no se produjeron. Este tipo está realmente, realmente asustado. Entiendo que él esté asustado por cómo me veo, por lo grande que soy. Eso es un poco jodido, pero lo entiendo porque todos estos otros tipos también están asustados. La bestia que ya cuenta con 48 años sigue luciendo un gran físico. Hablemos de todos los profesionales que me han llamado la atención. Los que están asustados. Mike Tyson, Thor, el de Juego de Tronos, Shaquille O'Neal, Evander Holyfield. Pero no podíamos entender lo que Holyfield estaba diciendo, porque está borracho y murmura todo el tiempo. No sabemos si aceptó la oferta o la rechazó, porque no podíamos entender una mierda de lo que estaba diciendo. Era demasiado peligroso traerlo al ring, porque está demasiado borracho. Parece que Bob Sapp todavía quiere ajustar cuentas pendientes con Mike Tyson. ¿Qué creéis que la bestia sería capaz de derrotar al terror del Garden? ¡Gracias!